Amigos bienvenidos, feliz navidad para todos ustedes que están viendo este video Espero la estén pasando muy bien, también quiero desearles un feliz año 2022 Este video es un pequeño especial para todos ustedes de lo que fue el taco sonidero a lo largo del año Tenemos una pequeña selección de videos de lo que fue el taco sonidero Se escogieron al azar para que ustedes disfruten hoy de este especial del taco sonidero Quiero decirles que le agradezco a todos los que nos han invitado un taquito Muchísimas gracias a los que aparecen y a los que no aparecen en este video Muchas gracias y bueno pues también les recuerdo que el taco sonidero fue creado por ustedes Y es para ustedes, algunos sonidos nos dicen es que yo siempre veo la sección del taco sonidero Y hoy me toca participar y bueno pues lo hacen también con mucho gusto Quiero mencionar a la abuelita de sonido Banzini Ya que fue la primera persona que nos permitió grabar el taquito que nos invitó Abuelitos, lo que Dios me socorra, un taquito Yo desde hace rato que llegaron yo pues les iba a decir no quiero un cafecito Mejor primero voy a ver si quieren Pero si, este, mi costumbre es esa A partir de ahí se los compartimos a ustedes y la verdad es que les gustó mucho Y bueno pues ahora ya el taco sonidero es una sección muy esperada por todos ustedes Aquí está mi buen amigo sonido Tiffany Amigos Jorge Villegas servidor ¿Qué vamos a hacer hoy en vez de presentar el equipo de audio? Nada más vamos a hacer una taquiza aquí para la gente que trabaja con nosotros Y es parte del sonido que todos formamos parte del sonido Tiffany Y pues aquí estamos echándole ganas La sección del taco sonidero ya hasta tiene un logotipo Que aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo a sonido Fania Caribe Que se rifó con el logotipo La verdad es que nos gustó mucho y ya lo usamos en cada sección del taco sonidero Muchísimas gracias amigo Y bueno pues aquí les compartimos esta pequeña sección para todos ustedes Les recomiendo que vayan a la tienda, a la cocina, al refrigerador, a donde quieran Por algo de comer porque estoy seguro que se les va a antojar mucho lo que viene Y bueno pues pueden pausar el video en lo que van Interrumpimos esta transmisión en lo que localizas una botana Seguimos con Deeper Zone ¿Ya regresaron? Ok pues ahora si vamonos con el taco sonidero Y bueno amigos nada más desearles que tengan mucho trabajo este año que viene Y todos los siguientes que tengan mucha salud Tanto ustedes como su familia Y bueno sin más que decir Iniciamos esto es el especial de Deeper Zone Y el taco sonidero Bienvenidos Bueno amigos no nos dejaron ir sin antes echarnos un pambacito Y bueno pues haznos los honores tú primero No lo que pasa es que los famosos los hicimos a Bueno como dice aparte para ti Al famoso Lady Limón Al Chuta ¿Qué le echaste Chuta? Salsita Así no se los come Si no hay limón no se los come Bueno los limones Adelante Chuta Adelante Chuta Bueno voy a agarrar uno No échale A ver Ahora si me quito el cubrebocas A ver A ver si está bueno o no Pásame dos manos ¿Sí? ¿Sí está bueno? No no se ve al estilo anterior Sí está bueno Pero le falta el limón El señor Filiberto Díaz Ya quedó el mule dice Ya listo listo para Para no tiemble No eso ya es el pulso Es el pulso Es el mulequero Aquí estamos sirviendo el mule Para los amigos de Los amigos de Deeperson Y gracias por haber nos acompañado Ahorita Le vamos a dar una Pequeña botanita Híjole amigos Esta es la tradicional de aquí La comida de aquí Del pueblo de San Mateo Está caliente Aquí huele bien sabroso Para los amigos que nos están viendo Pues lástima que no No se puede Pero no lo pueden saber ustedes Pero aquí huele bien rico en la cocina Sí más Ahora sí que es el El sazón Más que nada Sazón de la casa Sazón de la casa Y ahí está Ya listo para Comer Listo Pues provechito Gracias Gracias De antemano Presenta tacos sonideros Mejor Nomás nos te va a caer el diente Nomás nos te va a caer los dientes Nos manda uno pero ¿Qué tiene antojo? ¿Qué tiene antojo? Miren ahora sí como nos comentaba La mesa Un bajo ¿no? Así es como Como este Muchas veces la hacemos ¿no? Cuando ya estamos en el evento En el evento Dale ponte ahí sobre el bafle Se ve delicioso A ver que nos va a hacer El honor Yo voy a empezar No te voy a caer el diente Nijo No te voy a caer el diente Siempre agarro ¿Qué crees? ¿Qué crees que siempre agarro De las original y copia Y bueno Y esas se quedan como tapas Y esas se quedan como tapas El último Como el pan bimbo Como el pan bimbo Vamos a darle este Pues como a mi me gusta Una piernita Una piernita Una piernita Y bueno Carajo Con su respectiva salsita La salsita Acabo de lavar las manos apenas ayer Que le dimos bueno a la chamba Y bueno Una salsita recién hecha Una salsita recién hecha Mira nada más Que de Por la jefa ¿No? Por la jefa Y bueno Ahí nos avisa si está picosa o no Le voy a meter Le voy a meter el colmillo Que no tengo Dijeron aquello Se me antojó más tu bigote Que el pollo Que la mordida Si Está riquísimo Si Yo quisiera que Adelante chuta Que estuviera toda la banda aquí ¿Verdad? Yo quisiera que estuvieran todos Pero bueno Estamos los que Somos y somos los que estamos Y mira nada más Le voy a dar otro A ver ¿Qué tal la salsita? Si Así Estuvo la presa Entonces a ver Por ahí Frijolitos Arrocito Chicharroncito en chile Con nopalitos Del carnudito ¿Verdad? Del carnudito Para que le sepa rico Unos frijolitos Unos frijolitos Refritos Así es Refritos Y su arroz Y un arrocito Bueno pues queríamos conocer al chef Y agradecerle Nada más que se echó a correr la otra Se echó a correr el otro chef La otra chef La otra chef Se fueron a encerrar ahí atrás Bueno Muchas gracias Vamos a avanzar Ya nos íbamos Adelante Pero No nos dejó ir ¿Por qué no nos dejaste ir? Aquí nadie se va sin esta madre Que se acabe O sea que ahora no está con sonidera Ahora es La peda sonidera La bebo La bebo La peda sonidera Con unos pambacitos Miren Toda una charola llena de pambazos Pues A ver Darnos el honor Entra en el Ay wey me falta la salcita La salcita Aquí mira Sprite No había limón Pero si hay Refresto De limón Bueno No es para peinarse El amigo Israel Nos va a hacer Hoy el honor De degustar el mole El primero Para que nos diga Que tal está Primero la La tortillita ¿No? El tacazo Miren Bien que sabe Hasta como enrollarla ¿Qué puedo decir? Él lo hizo mi esposa Entonces tengo que decir Que está bueno ¿Verdad? ¿De verdad que sí? Buenísimo Para que no haya duda Provecho Gracias Gracias Leo Ha estado Trabajando Desde hace rato Que llegamos Ya estuvo Comando las luces Haciendo pruebas Pues ya es hora De que comas ¿No? ¿Qué vas a comer? Bueno ya estás comiendo Mira ¿Qué es? Ya llevo la mitad De un taco De chicharón La mitad De un taco De chicharón Mira por allá Hay pollo Que trajo tu papá A ver El pollo rostizado Sonidero Pollo rostizado Sonidero Así es Pero Pues entra en el pollo Queremos ver Que tal están Que nos digas Mira pues Desde las 6-8 Desde cuando Tenía ganas De un pollo ranchero Ya tenías Sí Ya tenías ganas Desde Desde hace tiempo De un pollo ¿Por qué están muy buenos Ahí o qué? No Es que me gustan Los pellejitos Sí Porque salen bien dorados Bien doraditos A ver Vamos a preparar El taco sonidero El patrón Ahora sí que el patrón Sí pues hay que alimentarlo bien Si no Al rato no va a poder Cargar un bafle Mezclar Vas a estar aguitado A la hora de la fiesta Dale patrón Yo no creo Miren Te estás quedando corto Ahora sí Raspable Y entrele muchachos Todo Entrele adelante Adelante Exacto Aquí Con confianza Ustedes son nuestra familia De hoy Muchas gracias Muchísimas gracias Igual Así son todos Nuestros amigos En serio Ya en alguna otra ocasión Se darán cuenta Que la gente que nos conoce Vivimos pues así Como una familia Como huildes Pero familia Siempre familia Y también la gente que nos conoce Saben como somos No me van a dejar mentir Qué bueno Qué bueno Pues muchísimas gracias Gracias a ustedes Esa es la comida Así otra vez Vas a agarrar taquito aquí Miren Agarrote Cejina Pistec Longaniza Salsita verde Salsita roja Aguacate Cebollitas Limón para Chuta Chuta Ese nos faltaban Los limones Las tortillitas de San Juan Ciclaltepec Que somos muy 100% de Comal Y sin copia Y sin copia Aquí en el pueblo De San Juan Ciclaltepec La mayoría se dedica A las tortillas de Comal Entonces Esas son las Meras meras De aquí De aquí Ahí si quieren también En Tepozoclán Estado de México Ahí están ubicados Un local De tortillas de Comal ¿Qué te vas a preparar? Un campechano Un campechanito Con los palitos Y su guacamolito A ver qué tal Aprovecho Aprovechito Buenísimo Aprovecho Muchas gracias nuevamente A toda la familia Aprovecho Para todos ustedes Gracias Gracias Quesito Y pues A darle A ver Vamos a agarrarlo Así de taquito ¿No? Feria patronal De San Nicolás Tolentino De San Nicolás Tolentino Y vamos a probar El molito Del panda A ver qué A ver si no me da Chorro A ver por qué ¿Qué pasó? Ya me escuchó la señora Ahí viene A ver señora ¿Sí lo escuchó? Mátanos Y me vas a matar No Va a decir la señora Que no lo hizo A ver Bueno vamos a comenzar Con costillita Uno de costilla Ah caray Déjate tantito Ah caray Me lo dejaron completo ¿Sí verdad? Sí, sí, sí Como dicen A fin me las lavé Así Así como si estuvieras En un evento Una cebollita Wow Su cilantro Vamos con su salsita ¿Qué pasó? Ya te lo heces Cebollita Se la sabe Ay Cuando vamos a tocar Y tenemos que tocar A los tacos Y así Ay Dios Caray Y su toque De salecita El limón es el sabor Con clase Con permiso Ándale A ver Déjate Buen provecho A ver Tú nos dices ¿Qué tal está? Pero Que diga la verdad Más te vale Que hayan quedado ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, poco El conocimiento Casi el mismo ¿No? ¿Sí? La carne de puerco El maíz Y el tiempo Sus especies Lo que lleva ya No sé yo exactamente Pero ya cambia El que es Le decimos de guerrero En la forma De que lo preparas aquí Muy similar Pero son algunos ingredientes Extra A mí me gusta Primero su Su limón Su orégano ¿No me trajiste el orégano? No, no Ahorita lo trajo Mientras le voy echando Mientras Cebolla Cebolla Este, su rabanito Si les gusta Aquí está la salsita ¿No? Para darle color Y esa es exactamente Sabor y color La salsita roja Que este es al gusto Este es al gusto La La salsita ¿No? De que Esta es picosa Si te gusta picoso Si te gusta rojo Y este es casi casi así El procedimiento Como aquí en el Estado de México ¿No? Pero aquí es rojo Este lo hace en blanco Entre enrede Y aquí cambia De que le echamos este chicharrón Chicharrón de puerco Así lleva Que se remoje Que se remoje Ajá Ozole Y aguacate Vamos a echarlo Ozole con aguacate No, vas a ver Bueno, ahorita lo pruebas Pero Así es en Guerrero En Guerrero así Así se come Y este Aquí lo acompañamos Con tostadas En Guerrero lo acompañan Con taquitos dorados De chorizo Ajá O sea que es Allá es este Tienes que ser gordo Porque tienes que ser gordo Sí En la que se Repare Vamos a echarle un poquito más Ahorita se lo preparan así Y ya tú dices Aguacate El orégano Que ya llegó Es este poquito ¿No? Vamos para que Lechuga La lechuga A mí me gusta así Los El orden de los Productos ¿Cómo dicen? Los ingredientes Ajá De los ingredientes El producto Algo así Ajá Entonces como Ahí está Con eso Y un poquito más De limón A ver ¿Tú sabes que se le llama Barbacoa Cuando es así Un adobo? No ¿No verdad? No Yo tampoco lo sabía Eso De acuerdo A los lugares A los lugares Exacto Y sus Conotaciones En este caso Aquí se le llama Barbacoa De pollo Vamos a A probarlo Hasta bueno Tiene un saborcito Muy particular O sea No es No es como Cualquier No cualquier Sino El adobo común Que se hace a veces Con carne de puerco Y todo esto Este tiene otro saborcito Híjole mi hermano Pues mira Te voy a enseñar A como yo como Más no me voy a espantar A como yo como Bueno Nos dejas Se nota ¿No? Se nota Pues vamos a agarrar Una tortillita Bueno Vamos a agarrar Dos para Con copia Que no le haga Como el piquín Que agarra Medio kilo Un arrozito Con arroz rojo Con zanahoria Ese va preparado Con tomate En este caso zanahoria Hace mucho tiempo Que no pruebo Uno con Ah si Si trae chicharos Si trae chicharos Ahora vamos a echarle Una pieza de pollo Esa mira Esa mira Que yo Sí Echarle Papitas Vamos a Como yo como ¿Eh? Porque Si no más Cuando voy a los tacos A pastor Me como 15 No sé en serio Y aparte un alambre Y aparte un alambrito Porque por si me quedo Por si se queda Me dio vuelta Si no No está Ahora le vamos a echar Poquitos nopalitos Si trae un poquitos nopalitos Que esos son los famosísimos Bisteces verdes Andale Ahí está Y vamos a echarle Pásame otra cucharita Vamos a echarle Su respectiva salsa ¿Tú casi no comes picoso más? Si Pero a veces se exageran A veras me enchilaron Ahora si Y ya vamos a ponerle otra arriba Para que no se Ah caray Si ¿Es torta o? No Te quito Pero pues Así Agarra Esta quita Buena presentación Lo agarras Mira Lo agarras así Mira Fíjate Ah muy buena Te está buscando la NASA Es un pollito Que preparan a la penca Miren Ahora Un Bistec Verde Un palito A ver Para mi yo lo empiezo primero con Con los nopalitos Miren nada más De lo que De lo que se van a perder De lo que se perdió el raspable Si Saludos para el raspable Ya que Creo que le tocó Dice que trabajar Porque hoy es domingo Hoy no se trabaja No no se crean Así Anda Y le echamos Anda crudo Yo creo Anda crudo Vamos a escoger Un limón Que creen Que creo Que no hay jugo Y si No Bueno Hoy los limones Nos fallaron Nos quedaron mal A ver Son del huerto Ah son del huerto Es que Se ve que Bueno Creo que este Tiene más jugo Vamos a ver Si tenemos éxito Este Si miren Este Uy este Mira nada más De lo que se pierden Esto es La pura sabrosura Adelante De una vez Porque por ahí Si hay una servilletita Guacamole Por ahí Si siento Perdón Perdón Es que Yo lo que quiero Ya es meterle El colmillo Aquí a Al taco Pero miren nada más Una rica salsa Un guacamole Híjole Pues denle compañeros Porque si no Nada más Yo Y lo principal Provechito Hay que agarrarlo Con estilo Sale Sale Mira Que tal Esta bueno Buenísimo Del 1 Del 1 al 10 No Nos pasamos con el 11 Ay caray Pero creo que está picante ¿Está la salsa o los nopalitos? O ambos Pues ya ni sé Porque ya Pero está bueno Está chiloso Dicen mis compañeros tapatillos Está chiloso Este que trae pasote Con picante no Porque si está muy picoso A ver Queso Panela Cortesía de Sonido Kimball Ah está bien cremoso Miren No es para que vean La cremosidad Vean como se hace Esto es porque Está muy cremoso Cuando luego ya está Un poquito seco Pues ya se deshace Como en moronas No sé de quesos Pero si me gusta mucho Está muy sabroso Gracias Vamos a ponerle sin miedo Al estilo ¿Verdad? Estilo Mi amigo Tiffany Le vamos a poner Salsa verde ¿Cómo la abrimos? Con los dientes ¿Sí? A la antigüita ¿A la sonidera? Vale Este es como guacamole Miren Aguas aquí Porque luego sale De golpe Porque trae Esto es aguacate Entonces Luego Cuesta un poquito de trabajo Para que salga Tengan cuidado Porque si Bota los ojos Sonar una buena enchilada Mira botado Mi ojo Cilantro ¿Limón? ¿Qué le falta? Limón No es que agarre Más sabor Pero Con estilo Pero si ayuda ¿Qué hubo? Pues no sé Cómo vaya el orden Pero pues aquí Vamos echándole Un poco Quesito Cebolla Esos son unos nopales Preparados Con cilantro Y cebolla Así es Bueno así que Faltó la salsa Acá está Ahí está la salsa Este le va a estar La soncita A ver No puede faltar la salsa Y aquí está la crema Una salsa ¿Cómo se le llama a esa señora? Salsa ¿Qué? ¿Qué será? ¿Cómo le ponemos? ¿Quién sabe? ¿Qué le ponemos? Esa es la salsa Salsas son del barrio Ya está Tantita crema Queda de chido Y ahora sí ¿Qué tal? Miren Un pequeño sope ¿No? De vista Si te quedó bueno A ver Y mira No pues ahorita Ahorita Pues como Los dos No importa Primero a ver ¿Qué tal te quedó El sopecito? Prueba Bueno así Vamos a probar El sopecito Aprovecho a todos Gracias Gracias ¿Qué tal? ¿Sí? Ah pues sí ¿Te quedó bueno? ¿O sí les quedó bueno? No pues Nos quedó bueno Ahora sí Ah pensé que me había hablado No sí nos quedó bueno Sí quedó bueno Bueno amigos pues Espero se les haya antojado La pancita Para que se preparen una Y si no pues se den una vuelta acá Con la amiga Yola Para que se den una vuelta Y la puedan probar Y si no están muy cerca Pues bueno Ya saben qué comer Este fin de semana Chuta Feliz Navidad Que estés muy bien Igual A todos los casi guapos Y a Deeper pues Feliz Navidad Y a todos ustedes Gracias